...de la Revolución Democrática para proponer la adición del artículo 390 al proyecto de decreto. Gracias, con el permiso de la Presidencia, compañeros senadores. Antes de hacer la propuesta de reserva que hemos hecho en el artículo 390, yo quisiera hacer algunos señalamientos previos al ambiente en que esta ley se debate. Sobre todo que vean que ha sido una ley tan oportuna y tan aceptada por el movimiento obrero y sindical en el país que este Senado ha tenido que sesionar varias veces cercados de fuerza pública para que no seamos agredidos en ese tenor. Ha sido necesario aislarnos para que no lleguen aquí las voces de descontento que no están avalando una reforma que está lastimando y empobreciendo desde su concepción la imagen del Senado y de los diputados de este país. Yo creo que hay un proceso que ya fue muy señalado, que de origen se violó el procedimiento parlamentario y que esto va a dar pie a que esta ley pueda ser impugnada por la serie de irregularidades en las que se ha caído. Resulta que tenemos que decir también que se ha llegado en un marco de demagogia diciendo que esta es la mejor oportunidad que tenemos para que en el país se genere un alto crecimiento y sobre todo que lleguen empleos a muchos millones de mexicanos que no lo tienen. Y con esa mentira también nos llegaron hace años con las reformas al campo. Nos decían que había que modificar el artículo 27 constitucional para que el ejido se pudiera privatizar y eso iba a dar certidumbre a la inversión privada en el campo y iba a haber un gran desarrollo en nuestro país. Y ha pasado ya mucho tiempo desde que esto sucedió y ahora vean qué es lo que queda del campo mexicano, solo ruinas. Ahora esta reforma que nos están planteando trae el mismo supuesto, este supuesto que han creído que puede ser sobre esa base empobreciendo al obrero, al trabajador de este país como se va a poder salir adelante en nuestro país. Hay que insistir que lo que tiene que discutirse es fundamentalmente el cambio de modelo económico en nuestro país y que hay que cambiar particularmente la política económica para que se puedan generar los empleos. No vamos a crecer mientras se siga aplicando una política empobrecedora. En el campo no hay precio a los productos y en las ciudades no hay salario remunerador para los trabajadores, los obreros y sus familias. Ha sido una constante el que haya omisiones y silencios cómplices en la vigilancia y la aplicación de las leyes. Tenemos una autoridad laboral que ha sido omisa en la defensa de los intereses de los trabajadores con todo y que ahorita existe una obligación de tutelar el derecho de los trabajadores. Por eso cuando nosotros hemos estado insistiendo y llamándolos a la congruencia hemos insistido en términos de que esta ley por donde se le mire no tiene particularmente aspectos positivos. Con todo y que aquí se pueda llamar y reconocer en algunos compañeros y en acciones de las bancadas congruencia en algunos rasgos de esta propuesta de reservas que estamos haciendo creo que lo importante también es dejar muy precisado lo fundamental y lo dañino, lo perverso que ha sido esta reforma que de ninguna manera nos van a aplaudir y les van a aplaudir a los que voten a favor. Ha sido el rechazo social el que se está manifestando. Ha faltado tiempo por la celeridad como le han dado para que en este país se muestre la irritación social que causan medidas como esta. Ahí están las calles anunciando esto y el próximo periodo que se avecina en la transición van ahora ustedes surgir un movimiento obrero descontento porque las condiciones de ingreso y de este país se van a empeorar. Y basta ver la carrera, la escalada de aumento de precios que se van a venir producto no solamente del entorno nacional sino del entorno internacional. Por eso, compañeras y compañeros senadores hemos tenido que insistir bastante en que esta reforma adolece de esas deficiencias y sin embargo, bueno estamos tratando de hacer un esfuerzo de llamar a la reflexión a quienes ahora han mantenido oídos cerrados a lo que ha estado demandando la clase trabajadora de este país. Esto, señor presidente le entrego a ustedes la propuesta que es muy pequeña no va a ser tan abundante como las otras de adición al artículo 390 para que pueda ser considerada en razón de los tiempos que tenemos aquí y dejarla a la discusión de soberanía. Muchas gracias. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría de Lectura Perdón, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett. Sonido en el escaño del senador Bartlett, por favor. Yo pedí la palabra en relación con una intervención anterior pero desgraciadamente no me vieron en ese momento. Sí estamos pidiendo para el senador Blas que es la palabra en tribuna pero yo quiero hacer un comentario nada más. Se dijo que hemos tenido hemos estado utilizando generalidades y descalificaciones infundadas. Yo quiero nada más hacer un este nada más quiero hacer una mínima aclaración. Uno uno de los problemas que hay que señalar que hay que señalar con toda con toda rigidez y claridad es que Larios dice que no pudimos acreditar más que generalidades no permite la discusión señor presidente. Si de esa práctica que han adoptado de votar simplemente ya tienen la maquinaria aceitada se habla en contra y no debaten y cuando se aprobó esta esta reforma cuando se aprobó recuerden ustedes por el voto del PAN y del PRI el 99% salvo 8 artículos no quisieron discutir. Entonces ¿cómo es posible que quieran que esta asamblea sea realmente un parlamento si en cuanto hay una oposición se suman los votos y simplemente no dicen nada? Por eso no se pudieron decir más y acreditar más y presentar más pruebas porque no debaten aplastan con el voto aquí hoy y decir venimos aquí con el voto aplastante que no permite la discusión por eso hay generalidades dicen ellos no se discutió esta reforma 8 artículos se discutieron lo demás lo pasaron con el voto y el voto y el voto igual en Cámara de Diputados ese no es un parlamento esa es una actitud de aplastamiento contraria a la pluralidad y es una mala práctica de este Senado que no permite que la opinión pública conozca realmente un debate real esa es una gran censura y si alguien nunca hizo más que generalidades y no demostró nada fue todo este rollo de que van a generar empleos nunca acreditaron como jamás lo dijeron que van a subir los salarios nunca lo dijeron y no se pudo discutir porque aquí han tomado la mala costumbre antiparlamentaria antidemocrática de no discutir nada muchas gracias por su atención gracias señor Blasquez con que objeto quiere hacer uso de la palabra también para también para hechos brevemente senador para hechos o quiere usted hablar en favor o en contra del 388 bis que es en lo que me reservo para hablar en favor del 388 si le parece a la hora que empecemos el debate del 388 bis lo anotamos como un orador gracias senador bien solicito a la secretaría de lectura las propuestas de adición de los artículos 388 bis y 390 e inmediatamente consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión permito corregir dado que el 388 bis ya se le dio lectura por cortesía del senador Ríos Piter procedamos a la lectura del 390 para consultar inmediatamente a la asamblea artículo 390 no se podrá depositar el contrato colectivo cuando no se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 388 bis es cuanto presidente muchas gracias senadora consulte a la asamblea consulto a la asamblea en votación económica quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano en la propuesta de adición de los artículos 388 bis si se admite a discusión el artículo 388 bis y 390 gracias quienes estén en contra presidente tengo dudas sobre la votación si pido que se abra el sistema de votación solicito se abre el sistema electrónico votación hasta por dos minutos favorito 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 Aún no lo abren. 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 Tengo registrado al senador Blasquez del Partido del Trabajo y a dos senadores del grupo parlamentario del PRD. Yo le pediría al grupo parlamentario del PRD se pusiera de acuerdo de quien hará uso de la tribuna. Aún no lo abren. Aún no lo abren. Aún no lo abren. No lo abren. Señor, señor. Aún no lo abren. senadores de la mesa directiva. como los que no lo abren. que no lo abren. no lo abren. no lo abren. no lo abren. senadores de la mesa directiva. de la asamblea de la mesa directiva. en la mesa directiva. si una bancada directiva. si un grupo parlamentario. no lo abren. 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 en contra. en contra. como es nuestro caso. no es porque permanezcan las prácticas anteriores. las leyes que datan de los años setenta. es porque simple y sencillamente. caminamos nuestros estados. caminamos nuestros distritos. estamos permanentemente comunicados. estamos permanentemente comunicados con nuestros electores. y son ellos. a través de los diferentes recursos. los que orientan. precisamente nuestro voto. así mismo quiero decir. que quienes estamos en contra de esta reforma laboral. que sé. que en conciencia somos la mayoría. aunque el lineaje político. no se vea así a la hora de los votos. hemos tenido que. recurrir inclusive. a artículos. que nos parecen confusos. a mí en lo personal. y razono mi voto. el 388 bis. me parece confuso. por más que lo quise adaptar a la práctica. me costó trabajo. imaginarlo. como un elemento. de trabajo. de los sindicatos. de los líderes. y de los patrones. sin embargo. de lo perdido de lo que aparezca. y si es el caso. que esta endeble alianza. que se llevó a cabo. hace unas semanas. y que ahora parece. solo es parcial. deje siquiera. un testimonio. de la democracia. sindical. entonces. votaremos. sí. por el 388 bis. y quiero reiterar. para entregarle la voz. al señor presidente. presidente. que esos 28 votos. representan. 16 millones. de votos libres. y conscientes. de mexicanos. depositados. en la pasada elección. es cuanto. muchas gracias. gracias. senador. blázquez. tiene el uso de la palabra. el senador. rabindranath. salazar. solorio. del grupo parlamentario. del partido. de la revolución democrática. con el permiso de la mesa. compañeras. compañeros senadores. el artículo 388 bis. es un artículo que representa. un cambio fundamental. pues establece. que la autoridad laboral. debe consultar a los trabajadores. si están conformes o no. en que una organización sindical. determinada los represente. es decir. tiene que ver. con el derecho básico. a decidir. su proceso. elemental de justicia. y democracia. con el que se busca. suprimir los mecanismos. de simulación. por medio de los cuales. el patrón escoge la organización. que ha de representar. a los trabajadores. lo que ha dado. origen. a los llamados. contratos. de protección. patronal. esos contratos. son supuestos. contratos. colectivos. presentados. ante las autoridades. laborales. por los patrones. creados. por ellos mismos. y negociados. a espaldas. de los trabajadores. de los trabajadores. según el INEGI. la población. económicamente. activa. en nuestro país. es de aproximadamente. cincuenta. de mexicanos. de los cuales. se calcula. que el diez por ciento. son sindicalizados. diversos estudios. entre otros. uno muy reciente. presentado. por José Alfonso. Bousas Ortiz. investigador. de la Universidad Autónoma. de México. establece. que el noventa por ciento. de los trabajadores. laboran. bajo contratos. de protección. laboral. este artículo. responde además. a recomendaciones. de la organización. de trabajo. y a los convenios. ochenta y siete. y noventa y ocho. el primero. ratificado. por nuestro país. y que tiene superioridad. jurídica. en nuestro ordenamiento. normativo. asimismo. atiende. las recomendaciones. del comité. de libertad. de la organización. internacional. del trabajo. emitidas. en marzo. del dos mil. ante la queja. veintiséis. noventa y cuatro. que concluye. en que los artículos. del convenio. ochenta y siete. se ven lesionados. uno a uno. por el gobierno. mexicano. y sus representantes. en la práctica. cotidiana. los trabajadores. no tienen ninguna opción. o posibilidad. para influir. en la contratación. colectiva. inicial. y su afiliación. se ve determinada. por el patrón. quien al definir. la contratación. colectiva. decide automáticamente. el sindicato. al que debe. pertenecer. al trabajador. compañeras. y compañeros. senadores. esta circunstancia. nos obliga a reflexionar. de manera muy seria. a nivel internacional. firmamos. y ratificamos. tratados. si no los. cumplimos. quedamos muy. mal parados. ante la comunidad. hemos subido. en numerosas ocasiones. para hablar. de transparencia. transparencia. en recursos. transparencia. en la función. gubernamental. transparencia. en muchos sentidos. sin embargo. al no aprobarse. este artículo. estamos ignorando. la trans. que la transparencia. llegue. a las relaciones. sobrero. patronales. para desaparecer. los acuerdos. que protegen. únicamente. a los intereses. de los patrones. dejando desprotegida. a la clase. trabajadora. los contratos. colectivos. que adolecen. de un escrutinio. por parte de los trabajadores. afectados. son arreglos. para perjudicar al trabajador. mediante dádivas. a líderes anónimos. y sindicatos. inexistentes. esto implica. un menoscabo. en los derechos. de los trabajadores. e impone. un obstáculo. insorteable. a un verdadero ejercicio. de la libertad sindical. la participación efectiva. activa. inconsciente. de los trabajadores. en la toma de decisiones. en sus centros de trabajo. es un derecho humano. que debe considerarse. de manera progresiva. pues en ella va inmersa. tanto su desarrollo. y desempeño laboral. como su desarrollo individual. es una lástima. que la cámara de diputados. haya rechazado terminar. con esta simulación. y para ello. haya esgrimido. argumentos. tan inconscientes. como la subasta. de los contratos. banalizando un tema. que requiere. de la más alta seriedad. pues la democracia. al interior. de los sindicatos. en México. no puede esperar. es cuanto. señor presidente. gracias senador. se concede el uso de la palabra. la senadora. Lorena Cuellar Cisneros. del grupo parlamentario. de la revolución mexicana. de la revolución. democrática. con su permiso. señor presidente. presidente. la propuesta que expongo. obviamente vinculada a la nueva redacción. que también proponemos del artículo 388 bis. garantiza que el depósito de los contratos. sólo se permita si se cumplan. con los procedimientos. para evitar la simulación de organizaciones sindicales. que responden sólo a los intereses de los patrones. hechos recurrentes y lamentables. que tanto daño le han hecho a los trabajadores. y a todos los mexicanos. el artículo 390. considerado en el dictamen en comento. dice. el contrato colectivo de trabajo. deberá celebrarse por escrito. bajo pena de nulidad. se hará por triplicado. entregándose un ejemplar. a cada una de las partes. y se depositará. el otro tanto. en la junta de conciliación y arbitraje. o en la junta federal. o local de conciliación. la que después de anotar la fecha y hora. de presentación del documento. lo remitirá a la junta federal. o local de conciliación y arbitraje. el contrato. surtirá efectos. desde la fecha y hora. de presentación del documento. salvo que las partes. hubiesen convenido. en una fecha distinta. el grupo parlamentario del prd. propone que debe decir. artículo 390. el contrato colectivo de trabajo. deberá celebrarse por escrito. bajo pena de nulidad. se hará por triplicado. entregándose un ejemplar. a cada una de las partes. y se depositará. el otro tanto. en la junta de conciliación y arbitraje. o en la junta federal. o local de conciliación. la que después de anotar la fecha. y hora de presentación. del documento. lo remitirá a la junta federal. o local de conciliación y arbitraje. los patrones están obligados. a poner en conocimiento. de sus trabajadores. el contrato colectivo celebrado. su tabulador. y su padrón contractual. la actualización de dicho padrón. y el resultado de las revisiones. a más tardar 30 días después. del. ocurrido el acto jurídico. de que se trate. nuestra propuesta. representa un cambio fundamental. pues establece. que la autoridad laboral. debe consultar a los trabajadores. si están conformes. en que una organización sindical. determinada lo represente. señores senadores. y señoras senadoras. no debemos perder de vista. que estamos. que estos cambios. que proponemos. es para consolidar. un proceso elemental. de justicia y democracia. y con él. se busca suprimir. los mecanismos. de simulación. por medio. de los cuales. el patrón. escoge. la organización. que ha de representar. a sus trabajadores. lo que ha dado origen. a los llamados. contratos. de protección. patronal. la eliminación. en la cámara. de diputados. de la adición. de un nuevo párrafo. del artículo. 390. así como. la eliminación. del artículo. 388 bis. ambos. propuestos. por este senado. representa. el que los trabajadores. sigan padeciendo. la ventajosa. de los patrones. en relación. con los ya. de por sí. lastimados. de los trabajadores. esto permitirá. que los patrones. se sigan sirviendo. con la manga ancha. por medio. de los llamados. contratos. de protección. patronales. que como su nombre. lo indica. sólo sirven. para ser nulos. muchos de los derechos. fundamentales. de los trabajadores. de los trabajadores. estos contratos. han lastimado. y seguirán lastimando. a los que menos tienen. a los que sólo. tienen. la oportunidad. de ganarse. el sustento. por medio. de la fuerza. de su trabajo. haber eliminado. estas normas. que desde aquí. propusimos. significa. más pobreza. para los trabajadores. pagados. con salarios. miserables. jornadas. laborales. de más. de ocho horas. contrataciones. a prueba. o eventuales. así como. sin contrato. ni prestaciones. de ley. con esto. está negando. a los trabajadores. el que tengan. un efectivo. y justo. contrato. colectivo. de trabajo. que les permita. legales. con verdadera oportunidad. de vivir. una vida digna. de ellos. y de sus familias. la ausencia. es la ley. laboral. en estas normas. en que propusimos. seguirá. permitiendo. que supuestos. contratos. colectivos. sigan siendo. prestados. prácticamente. por los patrones. ante las. autoridades. laborales. creados. por ellos mismos. a sus anchas. acordados. con líderes. corruptos. y sin tomar. en cuenta. los trabajadores. en este país. más del 70 por ciento. de los contratos. colectivos. son de los llamados. de protección. patronal. las organizaciones. obreras. charras. mediante la obtención. de beneficios. para los líderes. y de incorporar. a sus sindicatos. un mayor número. de afiliados. niños. hasta ahora. siempre han garantizado. de los trabajadores. en beneficios. de ellos. y de los patrones. jóvenes. y mujeres. sobre todo. se ven actualmente. obligados. a trabajar. en condiciones. injustas. e inequitativas. en relación. con trabajadores. hombres. y de edad. adulta. mencionando. además. ese importante. referente. al acoso. sexual. los trabajadores. que quieren defender. sus derechos. individuales. y colectivos. creando sindicatos. son. victimizados. con la pérdida. de su trabajo. sin ninguna esperanza. de poder negociar. un contrato. colectivo. que no sea. a través de los sindicatos. establecidos. corruptos. que se venden. permanentemente. a los intereses. de los patrones. la eliminación. en la cámara. de diputados. de la adición. de un nuevo. párrafo. del artículo. 390. así como. la eliminación. del artículo. 388 bis. ambos propuestos. por este senado. representa. darle la espalda. a los trabajadores. que durante décadas. han tenido. la esperanza. de sacudirse. los sindicatos. charros. les están golpeando. la esperanza. de tener. un verdadero cambio. que los beneficie. les están golpeando. y negarles. la oportunidad. a ellos. y a sus familias. de tener. una vida mejor. es cuanto. señor presidente. muchas gracias. señora senadora. en virtud. en virtud de haberse. agotado. la lista de oradores. háganse los avisos. a que se refiere. el artículo 58. del reglamento. para recibir. la votación. de los artículos. 388 bis. y 390. que se adicionan. al proyecto. con fundamento. el artículo 98. del reglamento. abrace el sistema electrónico de votación. por tres minutos. minutos. abril. 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 senador. señor presidente. me temo que algunos no le entendimos. muy bien. si va a ser votar a favor del. 388 bis 3 90. o dejarloına. El voto a favor implica añadir el artículo 388 bis y el 390. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En virtud de que hay dos artículos que han sido aprobados por esta Cámara y que no han recibido la aprobación de la colegisladora, el proyecto se ubica en el supuesto de la parte final de la fracción E del artículo 72 constitucional. En consecuencia, está a su consideración, está a su consideración el siguiente acuerdo en relación con el proyecto de decreto que reforma, adición y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que proceda su publicación. Solicito a la Secretaría de Lectura a dicho acuerdo. Acuerdo único. Con fundamento en el artículo 72 fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República, como Cámara Revisora, manifiesta su acuerdo para remitir al Ejecutivo Federal para su sanción, promulgación y publicación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, única y exclusivamente con los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Señor presidente, para no prolongar más esta sesión, dejo fijada desde mi escaño la posición del grupo parlamentario en relación a este acuerdo. Se está violando la Constitución, señor presidente. Se está violando por un órgano del Estado mexicano cuyos integrantes juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. No pretendo que se dé lectura al fundamento de este acuerdo, que es la fracción E del artículo 72 constitucional, porque ya fue leída. Y se viola porque el procedimiento para mandar a promulgar y publicar estas reformas que ya fueron discutidas y votadas en ambas Cámaras, no de manera completa, cae, usted lo menciona, presidente, en la última parte de ese dispositivo constitucional. Y esas votaciones, esa votación puede tomarse en este momento en esta Cámara, pero no puede hacerlo, no puede hacerlo y no puede mandar a publicarse, a promulgarse y publicarse, sino hasta que lo hagan en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se anticiparon, se apresuraron y deliberadamente ahí tomaron esa votación violando el artículo 72 constitucional en su fracción E. Acá deberíamos regular esa violación al procedimiento legislativo dispuesto en ese dispositivo constitucional. debiéramos hacerlo. Violan el procedimiento y afectan, y diría yo que vuelven frágil la impugnación de esta apresurada reforma laboral. Y se viola de manera consciente y deliberada. La otra, señor presidente, ese acuerdo está incompleto, porque mandan a promulgar y publicar y se olvidan de la última parte, de los últimos renglones del 72 constitucional cuando establece que los artículos que no fueron de acuerdo común en las dos cámaras deben de mandarse a discutir y a votar en sesiones siguientes. y por tanto una interpretación sistemática sería que se enviaran a discutir y a votar en la Cámara de Origen que es la Cámara de Diputados. El fundamento de ese artículo lo toman a la mitad como un mensaje político de triunfo de algo que nadie tiene que celebrar. Así es que pueden votar y aprobar ese acuerdo violentando la Constitución todos lo saben y pueden votar ese acuerdo sin que quede de manera completa los términos de esos últimos párrafos de ese último párrafo del artículo 72 constitucional en su fracción. Un acuerdo completo es para decir ahí tendría que decir que los artículos que no fueron acordados por ambas cámaras tienen que mandarse a discutir y votar en las siguientes sesiones de la Cámara de Origen. Así es que es la posición de nosotros Presidente y dejamos claro que aquí se violentó la Constitución en el proceso legislativo porque se incumplió esa disposición constitucional. Gracias. Senador Me parece que el que se está adelantando a los hechos es usted Senador Barbosa y no dejó continuar el procedimiento ni siquiera explicar hacia dónde se dirigía. El acuerdo que dio lectura la Secretaria se refiere única y exclusivamente a la aprobación de este Pleno del Senado de la República para enviar a publicación aquello que ha sido votado por mayoría en ambas cámaras. Con posterioridad veremos el acuerdo que enviaron los señores diputados donde también su Pleno se manifestó en el mismo sentido si se cumplían los supuestos y los eventos que el día de hoy están ocurriendo que ahí discutiríamos la procedencia o no pero es hasta este momento. Y cerraríamos el procedimiento enviando a la Cámara de Diputados el artículo 388 bis y el artículo 390 para su discusión en sesiones posteriores tal y como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Para enviar a la Cámara de los Diputados el 388 bis y el 390 no necesitamos acuerdo porque está perfectamente fundamentado en el artículo 72 fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Preguntaría si quedó suficientemente aclarado el procedimiento y estaríamos en consecuencia aprobando el acuerdo para el Pleno del Senado de la República. Tengo apuntado al Senador Bartlett al Senador Larios y les pediría y Senador Barbosa si me permite lo agendaría después del Senador Larios para evitar los diálogos Senador Barbosa gracias. Senador Bartlett tiene usted el uso de la palabra Senador Barbosa tiene usted el uso de la palabra por favor sea usted muy breve por favor ya utilizó usted la palabra por este punto Gracias por la confianza que nos merecemos usted y yo señor coordinador Yo creo que quien está violentando la Constitución desafortunadamente es el presidente del Senado y está fundando la presentación de un acuerdo somos pares compañeras compañeros ¿no es así? Quien está violentando insisto es quien dirige esta sesión que es el presidente del Senado nos están poniendo a consideración un punto de un acuerdo de este pleno un acuerdo de este pleno para mandar a promulgar y publicar lo ya acordado por ambas cámaras se puede tomar ese acuerdo acá pero debe demandar a promulgar y publicar la cámara de origen cuando tome esa votación y lo otro señor presidente los acuerdos hay que hacerlos completos tienen que estar de contenido completo y ahí en la última parte la última última para que se ubiquen bien de la fracción E del artículo 72 es donde dice que esta disposición de mandar a promulgar y publicar tiene que estar acompañada de un acuerdo que tenga que decir que se manda a discutir y a votar en siguientes sesiones y que por interpretación sistemática debe ser enviada a la cámara de origen debe ser completo el acuerdo para que hacemos algo parcial que después tengamos que completar nada más presidente le agradezco señor senador barroza parece que no escuchó la aclaración que hizo a su primera intervención tiene eso la palabra el senador Bartlett bueno para sumarme algunos comentarios del senador Barbosa el acuerdo que manda la cámara de diputados que hoy se entregó a la mesa directiva y aquí lo tenemos es incompleto y es cierto porque aquí dice como que dice remita todo lo aprobado punto pero no dice nada de lo no aprobado y es en donde está este acuerdo y está presentándose otro igual si lo que lo que se debe decidir lo que se debe decidir y no es un acuerdo sino una votación por la mayoría este absoluta de esta cámara por la mayoría no es un acuerdo es una votación del pleno y lo que se debe de votar es precisamente lo que dice este artículo que ha sido mencionado dice que la parte aprobada se mandará pero la otra se tiene se manda para su discusión y la están omitiendo entonces no está completa la propuesta de una votación que tiene que darse yo diría nominalmente para que este asunto histórico como han dicho la historia realmente tenga muy claro quienes votaron a favor de esta reforma precipitada y dañina para el pueblo de México y quienes en contra es decir es una solicitud o sea el acuerdo insisto lo que están planteando es un acuerdo incompleto la cámara de diputados tampoco nos dice que fue aprobada por el pleno la cámara de diputados solo dice que hay un acuerdo y no es no es un acuerdo porque nadie tiene facultades para tomar este acuerdo sino lo dice claramente el artículo constitucional que se cita dice claramente que se manda aquello que ha sido aprobado y lo que no ha sido aprobado se manda para que sea discutido en la próxima sesión del próximo periodo entonces yo pediría que se planteara la votación porque tiene que ser votación del pleno y que se vaya completo porque estamos mandando artículos que no fueron aceptados para que los discutan allá y aquí hemos oído promesas de que esto se deja para el futuro porque inmediatamente seguiremos insistiendo por ahí lo dijeron algunos compañeros de votos de hoy bueno pues que se que se cumpla de veras porque si no este proceso va a terminar lo que parecía al principio una reforma económica una reforma estructural con una azúcar para meter la píldora y dejar nada más lo que interesa ¿no? que se plantee completo y que se exija en lo que se apruebe aquí se vote que eso se disputa iniciando el próximo periodo de decisiones y no se quite del camino y se apruebe lo que en realidad siempre han querido que es la reforma estructural que ordenan los organismos internacionales y los sectores económicos que tienen dominado a este país muchas gracias señor presidente gracias senador gracias senador Bartlett senador Larios por favor gracias presidente dos temas en primer lugar resaltar que la ley orgánica concede al presidente de la mesa el proponer los trámites en todo caso el pleno es el que determina si se acepta la propuesta de trámite del presidente o no se acepta no es facultad de un senador calificar si se viola o no se viola la constitución en segundo término me parece que el artículo setenta y dos constitucional lo que establece son dos diferentes procedimientos para que hacer cuando la cámara revisora ha modificado una un proyecto de ley e insiste cuando no fue aprobado por la cámara de origen que es el caso de los dos artículos que estamos discutiendo y uno de los procedimientos es que si hay acuerdo de ambas cámaras se preserve lo que comúnmente aprobaron lo que ambas cámaras se aprobaron y no establece ningún orden de prelación de cual cámara va a votar primero y evidentemente las cámaras votan en diferentes momentos en todo caso suponiendo que lo que señala el senador Barbosa de que la cámara de diputados no podría votar hasta en tanto no haya concluido la cámara del senador de su votación pues corresponderá en todo caso a la cámara del senador la cámara de diputados a hacer esa votación después si tuviera razón pero eso no limita en absoluto el trámite de votar ahorita si la cámara de senador se está de acuerdo que se mande publicar lo que ambas cámaras acordamos conjunto y los temas que no los dos artículos que no fueron acordados que deje que se quede para sin ser publicados de verdad que ese trámite puede realizarse sin violación absoluta absolutamente la norma constitucional gracias sonido en el escaño la senadora Laida Sanzores presidente pues yo le diría con mucho respeto échele un ojito a su constitución al artículo 72 en la parte final íntegra aquí el párrafo si son las cámaras las que lo acuerdan nada más que dice por la mayoría absoluta de sus miembros presentes tiene razón el licenciado Bartlett esto tendría que votarse y luego que la cámara de diputados también lo vote por la mayoría de sus miembros presentes eso es fundamental yo no entiendo ya no no les basta con todo el desprecio a la clase trabajadora y hoy quieren venir a relajar la legalidad ningún acuerdo ninguno ni que sea con Dios está por encima de la constitución en este país entonces tenemos que respetarla y yo entiendo que esa alianza efímera que tuvimos con el PAN pues fue una canita al aire como decía un compañero senador y ahora ojalá que hagan un acto de congruencia verdad ya ustedes si regresaron a la alcoba marital y pues este es el maridaje que tanto daño ha hecho a nuestro país pero ojalá hoy sean congruentes con esta devoción a la ley que ustedes han predicado y respeten la constitución aunque sea para medio cerrar con cierta dignidad ustedes tienen ganada la votación que les preocupa la vergüenza ya la perdieron les sabieron desde hace tiempo así que ahí ya no hay remedio respeten la constitución sonido en el escaño el senador Roberto Gil gracias presidente el día de hoy la cámara de senadores se allanó a modificaciones o adiciones realizadas por la cámara de diputados en tanto cámara revisora de este proyecto de ley en consecuencia con la salvedad del 388 bis y 390 ha concluido el trámite legislativo establecido en el artículo 72 sin embargo con respecto a estas dos disposiciones persiste el diferendo la propia constitución en el artículo 72 inciso e establece la salida para el supuesto de persistencia de diferendos cuando ha concluido el trámite legislativo para el resto del proyecto la forma jurídica de las determinaciones del congreso pueden ser tres leyes decretos y cuando se trata de cuestiones relativas al régimen interior son acuerdos no es casual que el artículo 72 inciso e diga que las cámaras podrán acordar que los proyectos la parte del proyecto que hubiese sido aprobado de manera sucesiva por ambas cámaras podrá enviarse al ejecutivo con lo cual termina formalmente el proceso legislativo en todos sus efectos la disposición que faculta a las cámaras a acordar el envío al ejecutivo del proyecto aprobado por ambas cámaras no está condicionada por una modalidad temporal es una excepción a la persistencia del diferent en consecuencia y de hecho así fue en la reforma política que aprobamos hace dos años hace un año pero en dos mil once hay antecedentes y es parte de la costumbre parlamentaria que las cámaras cuando está a punto de concluir el trámite legislativo acompañen el acuerdo por el cual se habilita a la otra a expresar su voluntad para el caso en el cual concluye el trámite legislativo para el resto del proyecto legislativo y hay que recordar que el Congreso de la Unión con las excepciones de cuando actúan en ejercicio facultades exclusivas o bien cuando ejercen facultades de Congreso se pronuncian de manera sucesiva es decir toman sus determinaciones primero una cámara y después la otra lo que ha acontecido es que la cámara de diputados ya habilitó al Senado de la República a que el caso de que coincida con aquello que ya resultó aprobado por la cámara de diputados es decir que se allana el contenido modificado por la cámara de diputados podemos concluir para todos sus efectos con el trámite legislativo eso es lo que establece el artículo 72 esa es la interpretación correcta de esa norma y existen todos los precedentes para sostener esta interpretación gracias señor presidente sonido en el escane señor Barbosa ha sido iba muy bien la exposición del senador Gil hasta que estimó que los procedimientos pueden alterarse y contradice cuando dice que son etapas secuenciales o sucesivas lo son un procedimiento es secuencial y es sucesivo en sus etapas y no bajo el término de una cámara habilita a la otra para tomar la decisión no es el fundamento para que se violente lo sucesivo de los procedimientos que en este caso es constitucional la constitución refiere exactamente si la cámara revisora insiste por segunda vez se presentan dos escenarios uno uno que todo el proyecto se envíe al siguiente periodo ordinario de sesiones y dos que se mande a promulgar y publicar lo acordado por ambas cámaras primero se toma esa decisión acá porque es secuencial una vez que la cámara revisora por segunda ocasión insiste y después se manda a la cámara de origen que hoy es la cámara de diputados es secuencial el procedimiento lo otro es que la última parte de esa fracción E del 72 establece que puede por por mayoría absoluta de las cámaras tomar esa decisión de mandar a promulgar y publicar y disponer que la discusión y votación se haga en sesiones siguientes que de manera sistemática debe interpretarse que es enviadas a la cámara de origen dice y conjunción copulativa y e ni que son las conjunciones copulativas de nuestro lenguaje y por tanto es el enlace de dos expresiones es mandar a promulgar y publicar primero en la cámara de revisora que es cuando insiste por segunda ocasión y después a la cámara de origen y mandar a discutir examinar y votar lo que no ha acordado lo no ha acordado en sesiones siguientes y conjunción copulativa senador Gil sonida senador Gil gracias presidente se le ha olvidado al senador Barbosa leer otra expresión del artículo 72 inciso E y lo voy a reconstruir de la siguiente manera el 72 inciso E dice que persiste el disenso cito textual a no ser que a no ser que las cámaras acuerden remitir parte del proyecto al ejecutivo para concluir el proceso legislativo y mantener en el congreso en discusión y votación aquello en lo que ha quedado el diferente el principio lógico del sistema bicameral es que las dos cámaras expresen su consentimiento de manera sucesiva en el mismo sentido y está a punto de pasar dos cosas las dos cámaras han expresado su consentimiento en la totalidad del proyecto de reforma laboral con excepción del 388 bis y el 390 y también estamos a punto de expresar nuestro consentimiento de manera sucesiva en el mismo sentido con respecto a concluir el proceso legislativo en aquello que ha resultado aprobado por ambas cámaras no hay absolutamente ninguna duda de que el trámite legislativo que ha dictado el presidente de la cámara es correcto que no se viola la constitución y que este este senado puede aprobar el acuerdo por el cual se concluye el trámite legislativo para todo el proyecto legislativo con excepción del artículo 388 bis y el artículo 390 sonido en el escándalo el senador Bartlett yo creo que no hay ningún problema si se aplica precisamente ese artículo completo como lo señala el senador Suart pero dice a no ser que ambas cámaras se acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros que se explica que se expida el leído de que solo con los artículos operados y aquí viene lo siguiente que es parte de la de la votación y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes aquí lo que nos manda la cámara ya es casi como decía una habilitación nos dice aquí el senador Suart nos está habilitando cosa que agradecemos mucho nos está habilitando que hagamos lo que ellos dicen sin antes de que nosotros votáramos aquí y viéramos lo que se iba lo que iba a resultar de la votación ya nos está diciendo que lo mandemos claro dicen por ahí de ser necesario pero también omiten primero no nos hablan de una votación que se haya tenido allá porque tiene que ser por mayoría absoluta y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes yo creo que si el PAN ha votado precisamente por esto estará muy de acuerdo en que se diga con toda precisión en lo que esta cámara va a votar que se reservan los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes no dejarlos ahí a que se queden para la interpretación de alguien yo preguntaría algo también pero tal vez sea demasiado porque si se van a ver esos adicionados y debe de estar como obligación porque esta es una excepción de sacar una reforma trunca una excepción por lo tanto no puede dejarse en el aire esos artículos que tanto trabajo han costado y en este en esta asociación con ocho artículos históricos pero no los dejemos ahí de manera que la votación debe ser de las de las dos partes con todo lo que establece y que se discuta ya no sé si sea preferente o no porque será seguirá siendo preferente les metemos unos 15 días para que la aprueben les mandamos de regreso con 15 días de condicionamiento o no porque estamos en la línea de las preferentes aquí hay que saber si sigue siendo preferente si se regresa vuelve a regresar eso es una especulación filosófica pero en fin yo creo que tiene que estar completo para que queden obligados a ver en la siguiente sesión este compromiso legislativo muchas gracias gracias senador Bartlett senador preciado fue unida en el escándalo senador preciado presidente solo va a ser muy difícil que en este momento se defina exactamente quien tiene la razón constitucional en virtud de que no hay un árbitro por lo cual yo pediría a la presidencia que continúe con la votación del acuerdo de una vez por todas si obtiene la mayoría absoluta lo declare así y los artículos en los que mantenemos un disenso con cámara de diputados pues sean remitidos a la misma entonces creo que no tendría sentido continuar con este debate sobre la interpretación del 72 y procedamos a la votación de una vez gracias senador permitiría volver a repetir el procedimiento que va a llevar a cabo la mesa directiva someter a votación del pleno del senado de la república el acuerdo para que autorice esta soberanía que aquellos artículos que hayan sido aprobados por mayoría en ambas cámaras se puedan enviar a publicación segundo paso conocer del acuerdo enviado por la cámara de los diputados donde al igual que nosotros en una asamblea como esta se votó se votó y la mayoría de los diputados estuvieron de acuerdo de que en caso de que nosotros decidiéramos activar este acuerdo parlamentario para enviar a votación para enviar a publicación y promulgación lo aprobado en ambas cámaras tuviéramos su anuencia este acuerdo conoceríamos de él como el segundo paso y fue repito aprobado por el pleno de la cámara de los diputados y un tercer paso que sería emitir la declaratoria con la cual le enviamos a la cámara de los diputados el artículo 388 bis y el 390 para que se discuta en la cámara de los diputados tal y como lo establece la constitución política de los estados unidos mexicanos en el artículo 72 numeral E ese es el procedimiento que estoy sometiendo a su consideración y procederíamos si están de acuerdo a votar la primera parte de este proceso que sería el acuerdo del pleno del senado de la república listos abranse el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para someter a votación el acuerdo del senado de la república pediría a la secretaría girar las instrucciones para que se abriera el sistema electrónico de votación un voto a favor es un voto a favor del acuerdo que leyó la secretaria senadora hace un momento gracias a tu tranquilidad un voto a favor de la república Gracias. 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 ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Gracias. Gracias. Señor Presidente, se emitieron 96 votos en pro, 28 votos en contra. Aprobado el acuerdo. Segundo paso del proceso legislativo. Solicito a la Secretaría de Lectura al acuerdo que la Cámara de Diputados aprobó en su pleno de la Cámara de Diputados por 361 votos a favor y 129 en contra. Acuerdo único. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su acuerdo para que, de ser necesario, la Cámara de Senadores, como Cámara Revisora, remita al Ejecutivo Federal el decreto que reforma, adicione y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, solo con los artículos aprobados por ambas cámaras. ¿Es cuánto, señor Presidente? Señor Presidente. Sonida del escándalo, Senador Barbosa. Presidente, solo preguntándome si nuestra Cámara, si esta Cámara de Senadores puede poner a votación lo acordado en la Cámara de Diputados. Lo que aquí tendría que hacer es decidir si se manda o no a la Cámara de Diputados para que después, desde ahí, se mande a promulgar y publicar. Digo, lo pongo como una preocupación. No objeto lo que usted disponga, Presidente, solo que se me hace poco regular que aquí vayamos a votar un acuerdo de la Cámara de Diputados. Gracias, Senador Barbosa. Creo que en ningún momento esta mesa estableció que íbamos a someter a votación el acuerdo de la Cámara de Diputados. Únicamente se leyó para fines informativos. Y para concluir que, en consecuencia, las Cámaras del Congreso General acuerdan remitir al Poder Ejecutivo Federal el texto de los artículos que han alcanzado la aprobación bicameral para que con ellos se expida el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Remita hacia el Ejecutivo Federal el decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo con los artículos que recibieron la aprobación de las dos Cámaras en el Congreso de la Unión. A consecuencia de la aprobación de los artículos 388 bis y 390 que esta Cámara resolvió aprobar para modificar la Ley Federal del Trabajo y que no están dentro del texto que remitirá el Ejecutivo Federal, los artículos anteriores se colocan en el supuesto de la parte final de la fracción E del artículo 72 constitucional y que dispone que los artículos de la Cámara Revisora insisten mantener y se examinarán y votarán en sesiones siguientes. En esa virtud, toda vez que la mayoría absoluta del Senado insiste en aprobar los artículos 388 bis y 390 para que reformen la Ley Federal del Trabajo, los mismos se remiten desde luego a la Cámara de Diputados para los efectos de la parte final de la fracción E del artículo 72 constitucional. Asimismo, los artículos que ya alcanzaron la aprobación de ambas Cámaras deben enviarse al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. Comunícase y remítase a la Cámara de Diputados el texto de los artículos 388 bis y 390 que proponen reformas a la Ley Federal del Trabajo.